¡Suscríbete al canal! 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 Nos transmitieron sus virtudes, sus miedos, sus defectos Y creo que encontramos un grupo muy trabajador, un grupo solidario, un grupo noble Tenía el conocimiento de varios de los jugadores que ya estaban acá, que ya los habíamos dirigido Entonces yo confiaba mucho en el plantel, el análisis Si bien yo siempre tengo o hago un análisis de todos los equipos Habíamos tenido contacto con la directiva de Mazatran hace un tiempo atrás Después que había dejado Juárez por la intención de venir, después tomaron otra decisión Pero bueno, terminó saliendo esta oportunidad y yo tenía un buen análisis Creo que era un buen plantel, creo que no me gusta hablar de lo pasado Si se hizo bien o mal o la gente que estuvo trabajando Porque seguramente habrán querido hacer todo lo mejor Pero implementamos una forma, un estilo, una idea Con algunos conceptos básicos y creyendo mucho en ellos Dándole toda la confianza de que jueguen De que intenten atacar, que intenten inquietar a los rivales Sea de local, sea de visitante Si había algunas situaciones que la directiva me había recalcado Por supuesto que era el que no querían hacer el pago de la multa El que el equipo de visitante nunca sacaba resultados Que teníamos un promedio de dos goles en contra por partido Entonces varias cosas que a mí me servían también para saber Cuáles eran a lo mejor los síntomas del equipo Pero yo te digo, la lista de los jugadores Varios de los que conocía y también de los que no conozco Pero que los conozco, no personalmente, pero que los conozco del fútbol mexicano Sabía que había mucho para hacer Entonces confiamos en ellos y en nuestro trabajo Que creo que viene acompañado con un cuerpo técnico Tanto con el Chá como con Mascareño Y el profe Charlie con mucha experiencia Transmitirle a los jugadores todas nuestras experiencias Que también hemos vivido Tenemos muchos vestuarios, tenemos muchas situaciones, éxitos y fracasos Hemos vivido muchas cosas en la cancha Entonces sabemos cómo piensa el jugador Qué necesita, qué le gusta Y bueno, todo eso haciendo una buena gestión Dándole mucha importancia a los 25, 26 jugadores que tenemos en el equipo Perfecto Gabriel, vamos a ir a una pausa Me aguantas tantito, vamos a regresar contigo Para seguir platicando de lo que se viene para el equipo de Mazatlán Este fin de semana, ahorita todavía mi compañero Poncho Nos estará comentando, quiere hablar contigo Vamos a ir a la pausa, regresamos En una de las categorías máster municipal que se dan aquí en el puerto de Mazatlán Todos se llevaron una sorpresa porque los rumores se hicieron realidad Días antes de que se programe este video se veía una imagen de que Cristian El Chaco Jiménez había sacado una credencial para poder jugar partidos a nivel amateur aquí en Mazatlán Y en uno de los campos con más historia, en uno de los campos más famosos de Mazatlán Ubicados en el Infiernillo El día de ayer el Chaco Jiménez disputó un partido en una categoría de 40 a 50 años Como le fue al ex profesional de Pachuca, Cruz Azul y América Que ahora es parte del cuerpo técnico de Gabriel Caballero, su auxiliar Bueno, pues dos asistencias y dos goles Porque viejos los cerros y todavía verdean, dice el Chaco Jiménez Una manera de mantenerse en forma y una manera también de poder conectar con el público mazatleco Ya se rumoraba que Chaco Jiménez podía jugar No sabemos todavía el calendario exacto del equipo en el que está participando en esa liga Pero sin duda alguna los presentes se llevaron una sorpresa Hay imágenes en redes sociales donde se percata que Chaco Jiménez Tal cual jugador de llano con todo respeto a los futbolistas amateur Está sentado en una hielera degustando de una rica agua Después de el partido Vaya sorpresa, insisto, vaya sorpresa que se llevaron Y aficionados y los mismos futbolistas hasta los rivales hicieron presente con fotos para el recuerdo Qué grande el Chaco, veremos si también tiene la oportunidad de ir a ver a jugadores juveniles Para, por qué no, llevarlos a las fuerzas básicas de Mazatlán FC TVP ya está disponible al alcance de tu mano Descarga nuestra app y podrás disfrutar todo nuestro contenido Estés donde estés, disponible tanto en Android como en iOS Si te quieres enterar de toda la información deportiva de Sonora y Sinaloa Síguenos a través de nuestras redes sociales Estamos de regreso amigos aquí en Enlace Deportivo de Manteles Largos Con la plática con Gabriel Caballero, el técnico de Mazatlán FC Poncho Insunza, desde Obregón, Sonora También tiene una pregunta para Gabriel Caballero Poncho ¿Qué tal Gabriel? Un placer saludarte Bienvenido a Enlace Deportivo Y bueno, también preguntarte, además de cómo has hecho funcionar al Mazatlán De cara a lo que se venía, con el tema de la multa Con el tema de, también de poderlo meter al repechaje Preguntarte, también, ¿haces funcionar a jugadores que, bueno Como un Marco Fabián, cuál es el plan de Gabriel Caballero De cara al repechaje, al no contar con Benedetti Y si tienes alguna, piensas que tienes alguna ventaja O algo similar debido a que acabas de enfrentar a este equipo Y le acabas de ganar, entonces lo vas a enfrentar ahora en el Puebla ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves este partido? ¿Qué tal, qué tal, Poncho? Sí, bueno, inicialmente veo un partido muy difícil Las condiciones van a ser diferentes En su cancha, con su gente Hemos tratado de De corregir algunos errores De lo que hemos jugado El partido del viernes Acá Si bien Nosotros jugamos con todo Nuestro equipo arriesgando un poco La situación de las tarjetas amarillas Porque teníamos seis jugadores con cuatro tarjetas amarillas Y bueno, lamentablemente al final A Nico le sacan la quinta Pero hoy por hoy Confío plenamente en todos Y porque me lo mostraron Porque cuando se necesitó de uno o de otro de los jugadores Y entraron, hicieron lo mismo Que el que jugaba Para mí es clave Que ellos sepan y que entiendan Que si juegue, quien juegue El equipo tiene que verse igual Sacando las características O mejor dicho Las virtudes que pueden tener cada uno de los jugadores El equipo se tiene que jugar De la misma forma Y me lo mostraron con Atlas Me lo mostraron después Se lesionó Sosa y entró Rubio y lo hizo bien No estuvo Merazzi Entró Emilio Sánchez y lo hizo bien Cambio un lateral Cambio el otro lateral Cambio los volantes En realidad lo que generó Fue una gran competencia interna Una confianza de todos Importante de todos Y eso me genera a mí mucha tranquilidad Podemos ganar, perder Porque eso será en su momento Porque las circunstancias pueden variar Pero sí estoy seguro Que el que juegue Lo va a hacer De excelente manera Entonces En ese lado estoy muy confiado ¿Cómo hicimos? Yo creo que ¿Perdón? No, no, adelante, adelante Perdón Lo que hicimos fue eso Generar una competencia interna Dar la intensidad al equipo Que veía yo desde afuera Antes de llegar A lo mejor Un poco de desorden defensivo Un poco de De temor De que no te hagan gol O de defenderse Un poco más De lo normal Porque también hay que defender O sea, el fútbol es atacar Y defender Pero El tema era Más sistemático No pasaba por los defensores Si te hacían goles Si no pasaba La forma de defender Del sistema ¿No? O de todos Entonces tratamos de corregir Esos aspectos Lo primordial A pesar de que Los primeros partidos No pudimos ganar El equipo jugaba De otra forma Y yo sabía que Había que tener Un poco de paciencia Porque el trabajo Se iba a ver reflejado Rogaba de que nos alcance Porque un compromiso Que yo hice con la directiva Era que no iban a pagar Multa Entonces ya necesitábamos Empezar con esos resultados Tal vez El partido con Cruz Azul Fue muy bueno Merecíamos ganar Y nos lo empatan Pero sin embargo Fuimos a Guadalajara Con Atlas Y lo ganamos Y eso quitó Un pez Una loza De encima Que el equipo traía Primero por ganar De visitante El segundo Porque nos daba La chance De seguir con Inercia Y que todavía Nos quedaban Tres partidos más Entonces creo que Fue como El trabajo Más la convicción Más la confianza Más la soltura La seguridad De los jugadores Y bueno Realmente Como te digo Esto fue mérito Exclusivamente De los jugadores El haber salido De esta situación Oye Gabriel Ya para cerrar Se habla mucho De cómo cerró American Se habla mucho De cómo cerró Chivas Pero Mazatlán Cerró con cuatro Victorias consecutivas El torneo Y Puebla Con tres derrotas Consecutivas Puede pesar esto Para el próximo domingo Allá en el estadio Jauhtémoc Gabriel Bueno Puede ser Digamos El torneo termina Y todos sabemos Lo que significa Ahora el repechaje O la liguilla Que son como Torneos diferentes ¿No? Sí En todos los equipos Y digamos Que en un torneo De 17 jornadas Como es acá Hay baches ¿No? Los equipos Difíciles Como Tigre Y a lo mejor Pachuca Pero Tigre También tuvo su bajón Pachuca También a lo mejor Más cortos Pero todos los equipos Sí tienen A lo largo De los 17 partidos A veces hay Tres, cuatro partidos Que bajan Que puede ser al principio Puede ser en el medio Del torneo O puede ser al final Y que tienen Una debacle Lo importante Es salir rápido Nosotros tuvimos El levante Al final Y a lo mejor Puebla tuvo Un bajón al final Pero eso no quita De lo que significa Puebla Yo espero Al Puebla Luchón Aguerrido Bien dirigido En su cancha Con Ya con varias Dos o tres Ligas seguidas Y con experiencia Entonces Yo espero Un partido Dificilísimo Pero creo Que La ilusión De nuestra ilusión Nuestras virtudes Y defectos Podemos ir A ganarlo Al juego Así que Esa es la convicción Esa es la mentalidad Y hacer un Buen juego Digo No es que sea De acá Para adelante Todo ganancia Y poca pérdida Porque estamos En esta instancia Y queremos ganar Y queremos seguir avanzando Y queremos entrar al Ligis Y queremos jugar Con el super líder Y queremos ganar O sea Eso Tiene que generar Es la mentalidad Que tenemos que tener Pero Si va a ser Un partido Muy difícil Gabriel Muchas gracias Mucha suerte Este fin de semana En el primer repechaje De Mazatlán FC Te toca a ti Mucha suerte Para el equipo Gracias Gracias Un abrazo A los tres Gracias por la comunicación Ahí estamos Cuando gusten A su disposición Así que Cuídense mucho Por favor Y estamos en contacto Perfecto Ahí están las palabras De Gabriel Caballero El técnico Del equipo De Mazatlán FC Cumpliendo Y cumpliendo Un poquito Le pidieron No perder de visita Le pidieron No pagar multa Y además Le alcanzó Para meter el equipo Al repechaje Netillo Poncho Vamos a ir a la pausa Regresamos Estamos aquí En el enlace deportivo La directiva del club de béisbol Tomateros de Culiacán Que encabeza Que encabeza el señor Héctor Leito Una conferencia de prensa Esta mañana En donde ratificó A su manager Benjamín Gil De cara a la próxima temporada La cual será 2022-2023 ¿Por qué ratificar a Benjamín Gil? Porque hay que recordar Que el manager De Tomateros Es coach De primera base Del conjunto De los angelinos De Anaheim En el béisbol De las grandes ligas Esto que significa Que Benjamín Gil Estará trabajando En el cajón de coach De primera Hasta que concluya La campaña La cual Tiene dos opciones Terminar en temporada regular Por allá A finales del mes de septiembre O bien Esperar A mediados O incluso Finales de octubre Si es que el conjunto De Anaheim Se mete a post temporada Y puede llegar A una posible Serie mundial Fue muy claro El señor Héctor Ley En señalar Que Benjamín Gil Está más que firme Como manager Del equipo Tomateros de Culiacán Y existen posibilidades Como ya le comentaba Hace un momento De que Anaheim Extienda su participación Ahí entraría Alguien en lugar De Benjamín Gil Únicamente Para esperar Al manager Una vez se desocupe De el mejor Béisbol Del mundo Es decir Tienen contemplada Ya esas opciones Lo que si es primordial Es que Benjamín Gil O con Benjamín Gil Estarán buscando Una vez más El título De la Liga Mexicana Del Pacífico De Béisbol Hablaba Héctor Ley De otros temas Tal es el caso De Oliver Pérez Al cumplir 20 campañas En grandes ligas Anunciar su retiro En verano Y en el Pacífico Tienen preparado Algo especial Con el pitcher Zurdo De Culiacán Sinaloa De cara A la próxima temporada De la Liga Mexicana Del Pacífico De Béisbol Oliver siempre Se mostró Entusiasta Siempre estuvo presente En el dog out En ocasiones lanzando En otras ocasiones No lanzando Pero si apoyando Al equipo De cierta manera Fue de lo más importante Que se trató En la conferencia De prensa De Tomateros De Culiacán Estamos de regreso En el Lazo Deportivo Para hablar ahora Del Béisbol De las Grandes Ligas Ayer Julio Le tocó subirse A la Loma De los Disparos Con el equipo De las Dodgers De Los Ángeles Cumpliendo Ante los Gigantes Del San Francisco Que en las últimas temporadas Lo habían hecho bien El conjunto De los Giants Consigue la victoria La segunda Para Julio Rías En lo que va De este arranque De temporada Y además Tuciéndose Arriba de la Loma De los Disparos Netillo Poncho Lo de Julio Ya tiene tres aperturas Que para mí Son muy buenas Ahí aparece la labor Ahí aparece la labor De el mismo Julio Rías Entradas lanzadas Fueron seis Seis Que creo que es el máximo Que ha lanzado Hasta este momento Es el que más Entradas ha lanzado Cuatro imparables Solamente cuatro Imparables Ninguna carrera Fueron Bajó su efectividad A 1.88 Creo yo Es lo más importante Y a quién le ganan Y cómo le ganan Maneatando totalmente A la ofensiva De San Francisco Dejándolos a raya No les permitió Hacer absolutamente Nada Que digo También Estuvo Rondón Muy efectivo Pero al final De cuentas Se le salió De control Y termina ganando Julio Urias Sí efectivamente Y aparte de destacar El gran control Que tuvo Y sobre todo Esos 65 strikes Que lanzó Porque muchas veces Urias Batalla en entrar Con la zona de strike No sé si por temor A que le den Los bateadores O por El tema De no sentirse Cómodo A la hora De que los bateadores De sus compañeros No lo apoyen Pero buen trabajo Que hace Chris Taylor Ahí produce Par de carreras Aprovecharon los errores De los gigantes De San Francisco Agrego también Lo que dice Netillo Arredondo A quien le gana A un equipo De gigantes De San Francisco Que bueno Estaban debajo Del equipo De los Dodgers Ahí a medio juego Le saca Un partido Al equipo De gigantes Que sabemos A la perfección Que este equipo De los Dodgers Y los gigantes De San Francisco Junto a los padres Quizá Van a estar Por allá En el mes de septiembre Por ahí Cada partido Va a ser clave Entre estos equipos Y bueno Ahí está el primero Se lo queda el equipo De los Dodgers De la mano De Julio Urias Destacando también La efectividad tan baja Y el mismo Urias Habla Y confirma eso Dice que la importancia Que tiene Pues el jugar Contra San Francisco Porque son rivales Directos Directos Sí Vamos a escuchar A Julio Urias Sabemos la rivalidad Sabemos de la historia Obviamente El año pasado Nos las pusieron Un poquito complicados Y tienen un buen equipo Obviamente Salen a dar El 100% De ellos Contra nosotros Y es lo mismo Por parte de nosotros Obviamente Es un poquito Del extra Que tenemos Esa rivalidad Y sabemos Que vienen con todo Y también nosotros Vamos con todo No, yo siempre Como siempre Ustedes lo saben Yo siempre respeto El plan de ellos Trato siempre De seguir Lo que ellos me digan Entonces Él sintió Que era todo En ese juego Y yo también Obviamente No tengo por qué decirle Que no Obviamente Seguir el plan de ellos Y gracias a Dios Que salimos con la victoria Ahí están las palabras De Julio En este caso Castellanos Ayer en la loma De los disparos Con los tablebacks De Arizona Consigue el triunfo Consigue el triunfo Sobre todo Ante el conjunto De la Florida Ante el equipo De Miami Se lleva la victoria Cumpliendo también El mexicano Y muy parecida A la labor De castellanos Como la de Julio Cinco Cinco entradas Y dos tercios De cuatro imparables Y un porcentaje De carreras muy alto Todavía Pero podrá Podrá bajar Los castellanos Poco a poco Cuatro punto doce Y bueno Cuatro ponches En veintiún Bateadores enfrentados Buena salida De castellanos No le faltó Ese tercio Para completar Las seis entradas Pero volvemos A lo mismo A los mexicanos Están teniendo Un buen momento Víctor Arano Con nacionales Aquí castellanos Lo hace con el equipo De los divas De Arizona Sumando otra victoria Y estos divas Que bueno No están tan lejos Sede del equipo De los doyos De los ángeles Están a cuatro Juegos y medio En el salvaje oeste De la liga nacional Perfecto Ahí está lo que ocurre Con esto Y también Urias lo activaron ¿Verdad? Sí a Luis Urias Lo confirman en este caso Sí ayer Exactamente Ayer Luis Urias Producida Y esto le va a servir Muchísimo en la confianza Porque bueno Viene de las sucursales Lo activan Y qué manera De entrarle al Big Show Perfecto Eso en el béisbol Mañana nos extenderemos Un poco Hablaremos Tocaremos el tema De lo que pasa Con tomateros De Culiacán Y el futuro De su manager Vamos a hablar de ello Ya para el día de mañana O ya por cuestiones de tiempo No nos va a dar Señores Llegamos al final De enlace deportivo El día de hoy Ya con la plática Que tuvimos con Gabriel Caballero Así que nos puede seguir Nos pueden seguir A través de las diferentes Redes sociales En el YouTube En Facebook Y por supuesto Síganos a través De su televisión Netillo Poncho Llegamos al final Buenas noches Ernesto Buenas noches Poncho Buenas noches señores Hasta luego Hasta mañana